después la editamos pero puedes comenzar a calentar motores mira ya están entrando y en el momento que como a las 8.15 máximo checa bien tu reloj a las 8.15 arrancas tu exposición hasta por 50 o 55 minutos y luego pues recibes todas las preguntas de todos los que quieran participar ok buenas noches a todos muy buenas buenas noches he estado preparándome todo este tiempo para pues para compartirles va a ser una historia de amor porque realmente es una historia de amor regresar a la a la iglesia católica porque no regresé yo me trajo el me enamoró Jesús además nada más ve la patrona que tienes atrás la acabo de poner aquí lo iba a hacer esto en mi casa pero hoy gracias a Dios tuve mucho trabajo y yo me quedé con la idea de que era a las 9 de la noche como a las 8 y entonces y qué bueno que me recordaste porque yo estoy en el bailongo de mi cumpleaños con media familia aquí invadiendo en mi casa ya lo imagino vi tu mensaje y me bajé luego a la computadora dije diablo ya se me olvidó estaba tan feliz gracias 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 a todos pues yo los voy a dejar para seguir en el en el holgorio buenas noches felicidades gracias chela y se quedan gracias 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 se quedan con el mejor expositor posible respecto del tema que nos ocupa en este ciclo que es sobre la masonería pero en este caso vamos a tener el testimonio en vivo y a todo color de nuestro buen amigo ex mazón don Adrián Ortega yo me despido los dejo en buenas manos sigue cotorreando un ratito y puedes comenzar en unos 12 minutos máximo 15 ok feliz cumpleaños cualquier cosa estoy en mi celular por si las moscas en el whatsapp ok ok el control lo tiene usted yo estoy grabando ok pero el control del grupo lo tienes tú ok la única función es que la sesión se está grabando para que posteriormente todos los que no hayan podido participar la disfruten la tengan porque la voy a enviar mañana pero además por si alguno de los participantes de hoy la quiere volver a ver porque pues va a estar cañona ¿no? muy bien sale bueno los dejo en buenas manos sigan charlando un ratito y en 14 minutos arrancas ya formalmente muy bien gracias a todos gracias chao chao duele mucho doctor pues si les estaba diciendo que me he estado preparando déjenme silenciar oigo un ruidito por ahí tengo déficit de atención entonces cualquier ruidito me me desconcentra perdón si les comentaba que me he estado preparando para para este día porque cuando me pidieron que diera el testimonio normalmente le dije a nuestra madre del cielo a nuestra mamita María y a nuestro señor que yo no iba a buscar dar testimonio solamente si ella me lo me lo pidieron entonces cuando me lo pidieron pues me empecé a preparar y ahorita cuando me asignó el doctor la fecha después de que me dio el COVID le dije me voy a preparar en diciembre me dio el COVID el primero de el 29 de diciembre y después dos semanas después quedé un poco dañado de los pulmones el doctor que estaba viendo me dijo que vio el reporte y me dijo que estaban dañados que era probable que no sanaran y para esto me había mandado a hacer las radiografías con en un lugar me dieron el DVD y le dije bueno aquí tengo el DVD quiero ver cómo quedaron mis pulmones ya me dijo lo intentó ver no pudo después lo vimos en una computadora y me dijo sabes qué no quedaron dañados y dije señor gracias gracias nada más que tenía no podía respirar profundamente no podía hablar mucho aquellos que ya les dio el COVID pues saben que los pulmones o la respiración se afecta un poco o un mucho y bueno pues le dije al doctor ya estoy mejor ya estoy a un 80% de mis pulmones usted dígame cuándo uso fecha me dijo mira el viernes es mi cumpleaños y qué te parece si me dejas pachanguear y tú vas a exponer le dije bueno pues qué honor me da qué honor me voy a preparar y hoy estuve en el santísimo yo procuro ir a misa diario después de conversión después de que regresé a a la fe y como yo tenía un hambre de la eucaristía gigante me hice primero adorador eucarístico porque no podía comulgar que vamos a les voy a contar en en un rato más cómo fue el proceso y como no podía comulgar alguien me invitó a ser adorador eucarístico y dije bueno pues voy a ir claro que sí voy a estar con mi señor y si estuve adorando al santísimo perdón adorando al santísimo y cuando ya pude comulgar no he faltado a mis casi todos los días voy a mis yo sé que el enemigo el enemigo no es el mazón el enemigo es la mazonería porque es luciferina la doctrina y déjenme apagar mi perdón déjenme apagar este celular y a él se la quería andar así en la boca en la mano y dijo que tuvo que hablar con el padre y dijo no yo no ya no puedo hacer eso yo la necesito bien por la 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 creo que es Delfina hola Delfina está tu micrófono prendido si puedes no puedo creo que no puedo silenciar yo aquí o más bien ah 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 qué hora son las ocho 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 siete gracias bueno si les comentaba que cuando regresó el hambre de la eucaristía no he dejado de de comulgar y yo sé que eso es lo que me sostiene en un momento en un momento me pidió que fuera a dar ya mi renuncia allá a la amazonería y bueno pues voy a platicar en detalle cómo fue esa petición de la eucar a la eucar a la eucar a la eucaristía a la eucaristía a la esa petición de de nuestro señor porque sé que vino de él esta va a ser una historia de amor la quiero contar así como historia de amor porque Jesús me enamoró nuestra madre me llevó de la mano con el rosario les comentaba que cuando empecé a ser adorador llegó una señora y pues yo veía que oraban y yo con mis manos así le hacía así para contar entonces llegó una señora y me puso en las manos un rosario y me dijo dice nuestra madre que tiene que aprender el rosario así y como empezaba ya a ser obediente dije pues lo aprendo acabo de pagar mi celular que era el que me tenía con el tiempo con el tiempo y no quiero porque no quiero que entren llamadas si alguien me puede ayudar con el tiempo que te parece jorge alberto así a las 8 15 me haces así para empezar sí y después a las cuenta me vuelves a hacer así no por favor porque yo me empiezo a platicar y después me pierdo muy bien gracias y bueno pues el rosario es una de de ahora apagar sus micrófonos que no lo encuentro están todos apagados ya puedes seguir ok gracias lo que quiero empezar cuando empecemos quiero hacer la oración pero en latín también una de las cosas que también me en este caminar aprendí que latín es la lengua de la de la iglesia no entonces aprendí a rezar el rosario en latín también mis hijos también oran en latín hay un video cuando me me pidieron que diera un testimonio en inglés me dijeron que que si podían ir a mi casa y le dije bueno ahí tengo que pedir permiso o sea yo para la gloria de dios lo doy pero si van a grabar en mi casa tengo que hablar con mi mamá con mi esposa y con mis hijos sí y ya me dijo mi esposa si es para la gloria de dios adelante y si fueron a la casa estuvimos rezando el rosario los tomaron ahora están ya grandes mis hijos pero en ese video estaban pequeños es un es un caminar de la de la rebeldía a la masonería y después de regreso a casa el hijo pródigo me queda muy bien a mí esa esa historia y me en el caminar de regreso me sacudió nuestro señor porque así es así debe de ser porque porque de la masonería no sale alguien así por su inteligencia porque dice ya ya este quiero dejarla dejan de ir pero la masonería como hay esoterismo hay ya estamos ok bueno no sé si alguien quiere hacer la segunda parte de del ave maría voy a hacer el padre nuestro y el ave maría en latín en nombre de patria y el espíritu y el santo amén padre nuestro quien es en el cielo santificio en nombre de tu advenia en el regno y la voluntad de tu sigo en el cielo y en la tierra pano nuestro cotidiano pano nuestro cotidiano dan no visodio edivite 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 no visodio vida nuestra en menos en tu con sus tentaciones y libéranos a malo amén 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 ave maría gracia plena dominos tecum benedicta tu en mujer y el benedicto su 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 gloria patria el filio el espíritu y santo pues arrancamos voy a usar una una guía si para no perderme tanto voy a estar comentando voy a estar leyendo el testimonio y haciendo y comentando las partes que para mí impactaron mucho no alabado sea mi dios después de 18 años de rebeldía contra dios y contra mi santa mi la iglesia mi señor fue en búsqueda de mi alma perdida mi matrimonio por el civil y la iglesia católica después de dos años lo había abandonado los sucesos fueron muy dolorosos a veces no los entendía por lo doloroso ya que el cimiento por lo que se debería de haber construido el amor de dios no fue así debido a mi divorcio civil supe de un proceso de nulidad del sacramento del matrimonio mi primera idea fue que la iglesia no servía para nada o sea como es posible que el hombre separe lo que unió dios y sin tomar en cuenta de mi parte que realmente yo no sabía ni siquiera que era ese proceso nos guía a la iglesia y además de que yo había acabado parte de esa relación por mi conducta además llegué a ella con mis propias ideas del matrimonio sin madurez emocional sin responsabilidad financiera yo solo quería estar con con la persona que consideraba que amaba que amaba entre comillas porque el amor ahora con las clases del doctor sabemos que el amor está por ser por ser pecadores no está en la calidad que deberíamos llamar ¿no? esto me llevó a resentirme con la iglesia y con Dios si me pueden ayudar ahí con con el micrófono tomé la decisión de que mi intelecto sería capaz de entender lo que la iglesia tenía como un proceso absurdo o sea yo pensaba que ese proceso de nulidad era absurdo entonces yo iba a tratar de entender el mundo y el conocimiento a mi manera y esto era probando que los demás que las demás religiones e ideologías tenían algo de verdad ahí yo empecé a hacer mi rebeldía empezó a a pensar que las otras religiones tenían algo de verdad o sea lo que en la masonería se piensa y se dice que todos tienen la verdad ¿sí? es su verdad y hay que respetarla y eso es falso no hay dos más dos cinco o sea no hay dos verdades dos más dos es cuatro y punto fue así como una guerra contra mi Dios comenzó empecé a leer toda clase de libros ya que alguna vez me dijeron que de hecho lo dijo mi papá leer todo tipo de libros era bueno y mi cerebro iba a desarrollar la el pensamiento entonces podía leer cualquier cosa leí libros de rosacrucismo de numerología de new age toda clase de libros que me llegaba lo leía obviamente mi fe no era no era sólida no mis papás jamás bueno fui bautizado primera comunión pero como costumbre y no acudíamos a misa realmente nuestra ira a la iglesia era cuando mi papá nos decía porque íbamos a salir el domingo a comer nos decía vamos a la iglesia entramos se persinan y nos salimos esa era mi ira a la misa así es como llegué a la literatura literatura de nueva era sociedades secretas que cultivaban el conocimiento para el propio crecimiento que era lo que yo creía ahora sé que Dios me permitió que endureciera mi corazón esto lo digo de una manera me enfrió en los sentimientos y en las emociones trataba de controlar mis emociones pero eso era nada más yo no quería no contestó muy seco me mandó a la verde está bien por favor todos apaga los micrófonos por favor Cristina apaga tu micrófono Isaac apaga tu micrófono por favor apaga tu micrófono gracias es que no encuentro el control aquí por favor apoyen apaguen todos sus micrófonos para que pueda seguir tiene que hacerlo el doctor está ahorita desgraciadamente por favor apoyen por favor apaguen sus micrófonos Cristina creo que Cristina Cristina Isaac Juan Osorio estos saben que es el enemigo verdad si esto no no es por favor apoyemos todos apaguemos los micrófonos si no tengo la administración de los micrófonos si que tal amigo bueno me he hecho una pregunta si puedes echar la mano a ver poner echa la ¿por qué eres el que la maneja? Cristina por favor apaga tu micrófono Juan por favor apaga tu micrófono Isaac Isaac apaga tu micrófono si creo que te digo viene de Cristina Cristina Robledo e Isaac Villa apaguen su micrófono Cristina bueno voy a continuar si voy a continuar hay mucho ruido Bárbara Isaac Jorge gracias Cristina gracias Juan Isaac voy a hacer que viene el ruido de Isaac por favor ok bueno les decía que mi corazón lo había yo puesto lo había blindado yo no quería sentir por el dolor de mi divorcio y tampoco quería no podía amar esto se convirtió en un órgano blindado que nadie ni nadie me le pensaba sin embargo empezó mi relación más dañina que pude experimentar empecé con un alcoholismo desencarnado mi ira era incontenible me volví pendenciero me apagas tu micrófono güey gracias Isaac gracias y bueno mi alcoholismo me volví muy pendenciero pero tenía una apariencia de querida una apariencia tranquila centrada estudiada de mundo emprendedor todo lo podía lograr con solo pensarlo y enfocarme mentalmente muchas fueron mis caídas pero yo pensaba me puedo reinventar que es algo que se usa mucho ahora en New Age te reinventas solamente con tu pensamiento puedes hacer lo que tú quieras hacer mis apegos a lo mundano fueron creciendo hasta llegar a la total rebeldía y ni siquiera arrodillarme ante la sagrada eucaristía en una ocasión en una misa con la mamá de mi hija en la hora de consagrar yo Adrián silencia el grupo porque hacía mucho ruido vuelve a encender tu micrófono gracias doctor Adrián vuelve a encender tu micrófono para que puedas continuar ok gracias ya el grupo está silenciado ok muy bien adelante tienes un super quorum de 60 de 60 continúa por favor gracias doctor no me puede pasar el control si puede pasarle el control a Richard please deja ver si puedo hacer anfitrión listo ya eres anfitrión ok sale tú controlas gracias gracias apago el micrófono les decía que no me quería arrodillar ante la eucaristía después tocaré unos puntos porque no me quería arrodillar ahí en la masonería lo enseñan a no arrodillarse bueno en unas obediencias en otras no esto es lo contradictorio si estuve a punto de morir varias veces por mi responsabilidad en el alcohol y de mi manera de vivir hasta que un día comencé con unas fiebres altas no paraban y después de una semana acudí al doctor me diagnosticaron tifoidea esta infectó el hígado y me dio hepatitis al mismo tiempo me mandaron a mi casa sin medicamento me dijeron que la bacteria había infectado al hígado ya que el hígado no trabajaba no pudieron darme nada de medicina así que solo con dulcecitos y reposo esperaría aliviarme un día el dolor del hígado era tan fuerte que ese día temí morir tenía un temor a la muerte gigante porque muy dentro de mí sabía que me iba a condenar no me interesaba nada de Dios y tenía temor a morir mi madre me vio la escena es yo estaba en el baño tirado queriendo volver ella entra me ve tirada tirado perdón y me dice voy a llamar a la ambulancia y le dije que no en ese momento regresé a cuarto miré en la en la credenza de mi recámara y vi una figura que pertenecía a mi abuelo era una estatua de San Antonio de Padua con el niño Jesús en su brazo en ese momento alcé los ojos ya yo creía en Dios pero pues yo sentía que no estaba cerca de mí le dije San Antonio tú que estás más cerca de Dios dile que me dé más tiempo para ver a mi hija y mi vida cambiará mi hija estaba en España su mamá se había de estudiar un un doctorado en España y yo fue lo que le pedí a San Antonio al día siguiente milagrosamente comencé a mejorar se me quitaron al día siguiente se me quitaron las fiebres comencé a recuperarme una vez mejor y le dije voy a cerrar mi empresa cerré todo y migré a los Estados Unidos comencé otra vida pero mi idea no había cambiado mucho me casé otra vez por el civil Dios me bendijo con dos hijos pero yo no tenía intención de reconciliarme con Dios o sea traía yo a Dios como llanta de refacción como decimos lo necesito Diosito ayúdame y ya salí del el problema otra vez volví a ser la misma persona yo creí que no necesitaba nada claro ya no bebía tanto alcohol por el daño del hígado pero seguía con mi alcoholismo tenía trabajo casa familia pero había un vacío en mi vida tremendo ni el dinero ni mi hogar lo llenaban un día tratando de ayudar a una familia a un familiar le mentí para que me acompañara a un retiro porque esto quiero comentarlo porque es cuando empieza nuestro señor a sacudirme otra vez o sea me dio una sacudida en la primera enfermedad y y no le hice caso lo olvidé pero esta vez él buscó otra manera de atraerme y bueno este retiro era de Alcohólicos Anónimos como yo escuché de este retiro yo yo no creía que era alcohólico yo decía que yo estaba bien entonces me acordé de este familiar y dije bueno voy a ayudarlo ¿no? fui con él a base de mentiras le dije que iba a ir yo que me acompañara para que él fuera ¿sí? y pues fuimos los dos a la primera plática y después resultó que fui yo al a vivir la experiencia una de las experiencias más profundas de mi vida que ahí me regaló Dios el hambre de la Eucaristía voy a comentar qué sucedió en este retiro a este punto yo ya había entrado a la masonería yo ya no me encaba ¿sí? voy a entrar en el en el proceso de la masonería un poquito más adelante pero en este proceso yo no me encaba yo seguía con ideas lejos de la fe y en este retiro cuando entro que es un retiro de alcohólicos anónimos cuando veo que se postran aunque no es religioso veo a la gente que se postra y aquí ¿a dónde me vine a parar? con puro ignorante que están postrándose pero conforme iba pasando el el retiro aquí la única manera que expreso esto es que Dios me prestó sus ojos para ver mi vida mi miserable vida y cómo había ofendido a Dios y aborrecía ese Adrián en ese retiro me di cuenta que había ofendido mucho a Dios y a la gente que más amaba que decía que yo amaba el momento en que me pude hincar y postrar lo voy a poner para que lo imaginen fuimos ese retiro aquí en Estados Unidos pues es creo que también en México lo hacen allá es en una granja y esa granja pues bueno en el en el campo había excremento bueno nos sacaron me hincó y cuando me postro o sea del dolor del dolor que tenía de haber ofendido tanto a Dios me llego a postrar recuerdo que mi frente toca el pasto oliendo a excremento pero yo con arrepentido y cuando me levanto llega alguien y me da un pedazo de pan y una uva en ese momento me trasladó enfrente cuando recibo la Eucaristía y dije yo necesito la Eucaristía la única manera en que puedo poner el ejemplo de cómo necesitaba la Eucaristía es que la gente que tiene días sin comer nada que quieren comer algo esa hambre de la Eucaristía regresó a mí regresó a mí de tal manera que yo necesitaba ir a comulgar pero no podía porque como me había casado por la iglesia pues tenía que ir a ver lo del proceso de nulidad que en su momento fue lo que me hizo que me alejara entonces pues me acerqué a la iglesia otra vez a la semana siguiente de ese retiro o el llamado para otro retiro pero ahora dentro de la iglesia en la parroquia donde estoy ahora y ahí es donde hay otra experiencia indescriptible y lo digo de esta manera porque yo no creía en estas experiencias o sea yo era una persona que en la masonería dicen que la razón impere entonces yo necesitaba razonar y que me lo comprobaran científicamente y con razón para que yo pudiera decirle a alguien si eso es verdad o eso sí es cierto en esta experiencia pues yo tenía años que no no estaba enfrente del santísimo sacramento nos meten a un cuarto está el santísimo sacramento expuesto yo no lo podía ver mi cabeza estaba agachada o sea tenía mi corazón tan tan cóntrito ya de la experiencia anterior pero esta vez enfrente de nuestro señor yo sabía que está Jesús ahí y no podía verlo como un niño que hace algo malo y en ese momento me viene a la mente el día que estuve enfrente del sacerdote en mi mi boda por la iglesia y me acordé que yo no quería casarme mi intención no era casarme quería estar con la mamá de mi hija claro no tenía duda pero cuando me recuerdo ese momento empiezo con un dolor en el corazón tremendo y en mi y en mi ser en mi mente decía te mentí señor te mentí nos sacan del cuarto si y yo empiezo con un dolor en el corazón de arrepentimiento yo ya venía como como una magdalena a moco tendido éramos ocho de ese retiro porque la gente no va a los retiros de la iglesia nos metieron a otro cuarto y estaba sentado y con todo el dolor pensando que le había mentido que le había mentido te mentí señor te mentí yo no oigo nada pero en ese momento me llegó un pensamiento tan claro que me dice no me mientes yo lo sé todo te mientes a ti en ese momento después de ese pensamiento que llegó por abajo como si me aventaran aire aire caliente con una con una antorcha aquí en Estados Unidos el torch para calentar en el frío yo estaba llorando y cuando siento el calor me paro y volteo a ver porque pensé que alguien me estaba aventando ese aire y empieza a subir el calor empieza a subir el calor empieza a subir el calor y me cubrió completamente me dio una paz gigante y dije desde ese momento se me quitó el miedo de hablar de Dios de buscarlo de decir yo yo quiero encontrarte otra vez yo quiero alimentarme quiero comulgar comencé a investigar sobre el proceso de nulidad ya que no podía comulgar por seguir viviendo con mi esposa actual la conciencia se había despertado en mí me hacía buscar las cosas de Dios así que comencé a ver en internet la vida de los santos padre Pío San Juan Bosco madre Teresa de Calcuta la vida de San Antonio de Padua y muchos más bueno así así llegué a a ver el un video muy particular de una persona que estaba recibiendo mensajes de Dios sí y bueno pues al principio pues tuve que ver todo lo que lo que decían de ella vi en el en el en el Vaticano esta basula ridén los mensajes de la verdadera vida en Dios así le llama sí vi trate de verificar su autenticidad y bueno pues chequé ligas en el Vaticano le hicieron unas preguntas a ella y bueno fue cuando cuando yo empecé a leer esos mensajes en esos mensajes ya bueno nuestro señor me explica por cómo cómo sucede esto que que me alejo no estos mensajes están traducidos a más de una decena de idiomas ¿por qué platico esto? porque él me empieza a a traer con el hambre primero con el arrepentimiento me deja ver la la miseria mi miseria después que me acerco a la iglesia me abren las puertas pero yo aquí todavía no tenía idea de que la masonería era mala no tenía la idea no quería renunciar todavía a la masonería eso es eso es lo peligroso que muchos católicos ignorantes como yo ignorantes de la fe católica nos perdemos nos unimos a a este tipo de fraternidades o es una religión estos mensajes empecé a leerlos si llegó para esto bueno les platiqué en un principio que me hice adorador eucarístico porque no podía comulgar en la mañana hacía mi rosario y un mensaje mi rosario y un mensaje y iba a misa no comulgaba ponía mis manos en forma para que me dieran la bendición hasta que llegó un momento en que en uno de los mensajes dice que la masonería es la bestia del apocalipsis una de las bestias que son dos en el apocalipsis y entonces dije bueno pues cuando leí eso cuando me di cuenta que decía eso dije Houston tenemos problemas porque yo no quería dejar la masonería entonces dije bueno debo de renunciar no sé cómo hacerle no el proceso de de anulación lo había comenzado ya mi mente a veces vacilaba con dudas o sea ahí empecé a tener ataques del enemigo para para dejar todo lo de la iglesia todo no no o sea en mi mente habían 20 mil ideas 20 mil ataques pero Dios me llevaba me llenaba de paz el Espíritu Santo llegaba y me ponía paz también tenía la herramienta del grupo de alcohólicos anónimos donde viví la primera experiencia espiritual bueno la primera experiencia que me que me dio el hambre de la eucaristía y esto me ayudaba a balancear mis emociones porque me di cuenta que mis emociones las traía yo mal perdido el proceso de de anulación llegó a la parte final tardó tres años en este tiempo yo quería acomodar acomodar el lugar y también aprendí que que no es lo que queremos nosotros no es a nuestro tiempo y cuando queremos porque estuve yo suplicándole a los sacerdotes también que pues que me dieron la sagrada eucaristía porque me confesaba me confesaba y me confesaba pero me decían Adrián no te podemos dar la la absolución en ese punto de porque estás conviviendo con tu esposa ya estás en el proceso de nulidad espera sé paciente esto lo voy a comentar es algo entre mi esposa y yo pero bueno ahora lo quiero compartir también esas ganas de comulgar eran tan grandes que le dije a mi esposa tú vete a un cuarto con un niño y yo a otro porque me habían dicho me había dicho un sacerdote que si vivíamos como hermanos sin la relación estaba bien y yo dije bueno pues con tal de comulgar pero obviamente era un deseo nada más por mi querer por mis fuerzas y no es así me di cuenta que podía desviar a gente yendo a comulgar me lo dijo un sacerdote Adrián si tú te acercas a comulgar y alguien no sabe que estás haciendo eso porque lo comenté con un sacerdote para que me dejara comulgar Adrián es que puedes desviar a una persona que cree que estás bien si no estás casado te acercas a comulgar y me decís bueno se puede comulgar así y eso está mal puedes desviar a una persona o sea Dios me fue llevando poco a poco poco a poco hasta que bueno después de tres años llegó el proceso de finalización de la nulidad la hermana que llevaba mi caso se comunicó conmigo para ver si aún quería testificar porque esto es un proceso donde me explicaron que no se juzga a la persona al esposo o a la esposa o la mujer o al hombre sino el sacramento se juzga para ver si se dio o no se dio entonces la iglesia usa la ciencia también usó a una psicóloga para que me estudiara sí y tenía que testificar y me preguntó la hermana aún quieres testificar en un momento sentí que con la fuerza espiritual de estar haciendo el rosario perdón podría cambiar el curso del veredicto no porque tenía yo unas dudas de si estaba casado si no estaba casado entonces creí que con mi testimonio con testimonio al testificar podía cambiarlo le respondí a la hermana que sí quería testificar esto fue por teléfono en ese momento me mencionó que entonces tendríamos que hablar con el juez para que me asignara un día y el proceso se demoraría más porque me dijo ya está a punto de hacerse hoy entonces si quieres testificar pues vamos a asignar otro día bueno pues ya no quise demorar el juicio mi madre santa me había alimentado a través del rosario a obedecer mi iglesia que eso era algo que yo no hacía ella me enseñó a obedecerlo a obedecer a nuestro señor y obedecer a nuestra santa madre a través del rosario a través del rosario me disciplinó bueno le mencioné a la hermana que confiaba en la resolución que el juez determinara sin mi testimonio yo le dije a Dios yo confío en ti lo que tú me digas si eso lo voy a aceptar en eso recordé un mensaje de la verdadera vida en Dios si y es uno que lo voy a si me dicen más o menos cómo vamos en el tiempo 849 849 849 849 ok este mensaje dice lo voy a a ir leyendo un poco más rápido dice oh padre dice ya ve está contigo oh padre como como tierra sedienta yo te añoro déjame descansar un poco en tus rodillas esto se lo dice basula la persona que está recibiendo los mensajes reposa en mi cabeza dice en mi corazón descansa y siéntete consolado tu padre dice cuida de ti tu haba es feliz en tenerte cerca de él reposa tu cabeza en mi corazón mi niña y escucha los deseos de mi corazón mi corazón está todavía buscando y suspirando suplicando por el amor del resto de mis hijos hijo que darías para consolar a tu padre eso le pregunta a él cuando empiezo a leer estos mensajes dice basula pongan su nombre porque él quiere hablarle a cada uno de ustedes y entonces ella dice oh señor todo lo que tú quieras mi amor y mi voluntad mi corazón mi alma y él dice que más mi vida como una expiación de todo deseo dice entonces bájate de mis rodillas ve y lleva mi testimonio en mi nombre ve a contar a las naciones mi gran amor y recuérdales que mi promesa está muy cerca de cumplirse este mensaje no lo voy a leer todo me dice Adrián comparte este comparte los mensajes claro yo ya había leído bastantes recordé este y entonces enseguida hablé a la hermana y le pregunté si podía mandar un correo electrónico con mi testimonio final me contestó que sí después de varios intentos me dijo de mandar el correo electrónico me dijo que no podía recibir correos electrónicos porque por seguridad entonces le dije a Dios entre mis pensamientos señor bueno intenté poner tu mensaje porque iba a mandar uno de mis de los mensajes que me aclara todo lo que les conté al principio después de unos minutos de de la llamada este me dijo que no no entraba los correos electrónicos electrónicos perdón me llamó ella y me dijo bueno pero si lo quieres mandar por fax mándale entonces se llenó de gozo mi corazón y dije bueno este testimonio si que mando con ellos fue el que vi a la logia si y que yo sé que Dios me mandó ahí por 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 las cuestiones que les voy a contar en un segundo le mandé bueno está en inglés nada más les voy a a a comentar este mensaje es del de diciembre el 22 de diciembre de 1990 dice tú eres tú estabas luchando conmigo aquí me explica cómo yo me puse en guerra con él él le dio la instrucción a Satanás para que no me matara sí y él quiere que todos regresemos cuando mandé el el fax finalizó el proceso de nulidad declarando nula mi unión anterior ya que existieron situaciones irregulares llamadas vicios que le llaman en el proceso que son dañados y defectos antes de pronunciar si te acepto eso me lo explicaron después Dios transformó mi vida a través de una relación personal con nuestro Señor expresada en una vida sacramental más profunda en la santa iglesia el 11 de julio del 2014 después de 11 años Dios me dio la gracia del sacramento del matrimonio con mi esposa Bárbara bendijo el mismo día a mis dos hijos con el sacramento de la reconciliación y la primera comunión o sea tuve mi sacramento del matrimonio y la comunión de mis hijos la primera comunión mi hija me ha dado dos nietos la hija mi hija de mi primer matrimonio y Dios ha sanado heridas entre ella y yo actualmente mi esposa y yo cumplimos cinco años como catequistas en la iglesia de San Nicolás en Aurora además de dar testimonio para la gloria de Dios en el canal 36 en un video que en el que me me pidieron que si entraran a mi casa a tomarlo así como también a renunciar a la masonería mediante una carta el fuego del Espíritu Santo me impulsa a acercarme más y más a Dios y a denunciar la falsa doctrina de la masonería a través de los mensajes de la verdadera vida en Dios y de mi conversión y bueno es la parte de la masonería la voy a tocar ahorita yo no quería yo no quiero que esto sea un curso de masonería porque no es mi intención pero como entré ahí entré por querer saber más y porque tenía curiosidad me llegó un 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 emblema del del compás y la escuadra en mi oficina sí y lo dejé ahí la persona que me lo dio era mi padrino de primera comunión que paz descanse y me dijo mira Adrián tú que estás interesado en estas cosas que quiero saber más mira está esto investigale les digo esto porque cuando renuncié destruí todo todo lo que tengo de masonería sí lo destruí lo quemé estaba ese esa ese emblema y entonces llegó un abogado a mi a mi negocio y me y vio el el emblema y me hizo una pregunta en clave obviamente pues no entendía absolutamente nada y y le contesté una tontería no y me dijo ok yo pensé que era ese hermano y me quedé eh de qué hablas no y me señala el compás y la escuadra se hizo mi cliente nos hicimos amigos sí y en las pláticas empiezan a conocer a la gente empiezan a investigarla eso es un proceso de investigación sí y llega el momento en que me dice se invita entonces al invitarme sí depende de lo que yo le diga sí consiguen tres maestros mazones que van a secundar sí esa investigación yo no debería de estar diciendo esto pero por la por el manto de mi madre sí y exactamente lo que les digo la denuncia de la doctrina de la falsa doctrina de la masonería estoy diciéndolo bueno pues se me invitó me cuestionaron me explican los me explican que que es todo lo de bonito y que hay mucha ayuda todos se ayudan en todo el mundo y sí hay en todas partes del mundo hay logia y siempre se va a encontrar por ahí un mazón que con los saludos se identifica con las preguntas se identifica y se ayudan se ayudan se dan todos entre comillas bueno pues cómo me cómo me endoctrinaron para no encargo porque esto es importante dentro de los rituales que hacen ahí hay ciertas pruebas sí no voy a entrar en mucho detalle porque no es un curso de masonería nada más voy a entrar a a dar mi experiencia yo tenía una rodilla operada y el día que me asignaron para la iniciación en la ciudad de México en la gran logia México en el rito antiguo el rito escocés antiguo y aceptado que son 33 grados ahí me reciben yo iba con una muleta porque no podía caminar y entonces pues lo reciben a uno con toda la vestimenta y con todo el vendaje todo ese simbolismo que lo pueden ver en varias youtube hay hasta película como como se venda los ojos tiene un simbolismo eso que estamos ciegos o sea somos neófitos no tenemos el conocimiento entonces ya entro tiene uno un conductor y él es el que va guiándonos él es el guía bueno como yo andaba mal de mi rodilla no hubo el de vestimiento no me desvistieron completo porque hay que hay que desvestirse en un simbolismo y bueno pues no lo hicieron nada más un poco arriba la pierna derecha el hombro el pecho porque ahí es también otro simbolismo paso lo único que pensaba yo ahí es que Dios yo me agarro de ti yo yo me sostengo de ti entonces pues empiezan a ir a las estaciones a dar las respuestas preguntas respuestas eran de tomar cosas con simbolismos con palabras con significados me me hacen voy a explicar esto porque si es importante para ver cómo afectó cómo me confundió la mente como está uno tapado pues si quiere uno entrar yo firme un documento en blanco yo no sabía que estaba en blanco me dicen bueno firma la solicitud este vendado me habían ya explicado en el recorrido que no debía de firmar nada entonces cuando ya me quitan me entregan la luz me me empiezan a cuestionar me empieza el test y entonces me sacan esta hoja y me dicen tú firmaste esta hoja le digo sí entonces dicen Adriana Ortega licenciado en sistemas de computación administrativa ha metido el virus X al sistema de gobernación y él es el culpable de de toda la infección que se ha hecho en todo el gobierno de este virus dice tenemos aquí tu firma y yo me quedé así con el dolor de mi pierna con todo no entendía nada y me dicen bueno te podemos perdonar si te hincas otra prueba pues resulta ser que me iba a hincar me iba a hincar aunque tenía la muleta y la pensé cinco veces porque me dolía mucho era una artroscopía me rompí la rótula me la habían reconstruido entonces me iba a hincar y en el punto exacto donde me vieron que iba a hincar suenan las espadas hay toda una indumentaria y me dicen te dijimos que tampoco te hincaras yo salí de esa iniciación confundido completamente pero después ya eres hermano ya era una amistad tan grande después de eso llegué a mi casa y todo desconcertado dije no sé qué pasó pero pues ya soy miembro por mi ignorancia de la fe migro a los Estados Unidos sigo nada más fui iniciado allá aquí en Estados Unidos sigo busco logias para seguir esto de la masonería y como no pudieron me contacté con una logia no pudieron comunicarse con la logia de México vuelvo a ser iniciado pero ahora diferente porque aquí es otra obediencia hay dos grandes obediencias el rito escocés antiguo y aceptado y el rito york el rito york tiene dos dos escalones sí rito escocés treinta y tres las logias que están aquí en Estados Unidos son logias azules digamos que son es el tronco común y bueno pues ahí reciben los grados hincados entonces ahí otra vez dije bueno allá se hincan no quieren que se hincen aquí se hincan aquí hacen otras cosas sí se trabaja las planchas que le llaman son trabajos filosóficos y cualquiera de los de los masones puede escribir una trabajo entonces en esas planchas filosóficas o esos trabajos se mete toda cualquier doctrina y no se juzga no se dice nada lo que ahí se traga en esa doctrina se sale y se aplica por eso van a ver muchos diputados senadores que son masones que están promoviendo ideas de bueno aborto o que unos creen en la reencarnación no se necesita Jesús bueno esas planchas son los trabajos filosóficos que se ponen y bueno mandé un documento donde son digamos los landmarks de la masonería y donde la gente estudia para saber los masones estudian no se meten más a saber qué es la masonería me aprendí todos los rituales en inglés hasta llegar a ser maestro mazón estaba pensando cuando iba a dar la esta charla que de los mazones que conozco que tengo contacto con ellos yo soy el Benjamín yo soy nada más maestro de tercer grado ellos son eh Serge Abad Gallardo es grado eh parecer catorce eh John Salsa es grado treinta y dos que es con ellos con los que he estado intercambiando información donde he conocido más de la falsedad y la misma mentira es en cada grado que podemos ser dioses como se fomenta la la el orgullo o la soberbia porque no hay bien o mal no hay bien o mal es depende lo que lo que uno quiera en grados más altos eh según los testimonios que me han dado estas personas bueno pues eh en algunos se pisa la cruz de nuestro señor eh los juramentos son cada vez peores que son juramentos son maldiciones al cuerpo de entrada uno eh peca por nada más desde el principio desde el principio que entra uno a la logia porque uno anda buscando la luz y así es se toca y se pide la luz y los que estamos bautizados ya tenemos a Cristo que es la luz negamos la luz de Cristo y de ahí muchas cosas más en los juramentos son maldiciones maldiciones al cuerpo y cada grado es peor y los señalamientos son la pena la pena de la obligación la obligación es la eh el secreto entonces almazón lo amos porque no sabe lo que hace o sea están confundidos como yo lo estaba eh cuando leo ese mensaje de la verdadera vida en Dios pues lo que trato de hacer es pues ya renunciar porque le creí a Dios en ese mensaje le creí y quise obedecer a la santa iglesia que era lo que me costaba mucho trabajo y mi madre nuestra madre a través del rosario eh con un amor inmenso me enseñó me enseñó eh me contacto con con una persona aquí hay un canal que se llama Church Militan es un canal católico muy eh crítico de obispos y exponiendo muchas cosas de la iglesia católica ellos me contactan con John Salsa el ex mazón grado treinta y dos y él me da esta carta de renuncia me dice Adrián tienes que renunciar porque los juramentos que que hicimos bueno son fuertes todo esto fue a través de emails y entonces dije señor yo quiero obedecerte renuncio llevé la carta la entregué al secretario de la logia y él pues la leyó y pues es una carta que está diciendo la verdad como la verdad duele no peca pero incomoda dijo sabes que no tienes que venir en una venida no miren aquí y nos tienes que decir a todos yo salí de ahí y dije señor ¿por qué me quieres ahí? ya te estoy obedeciendo ya estoy renunciando como niño niño obediente yo quiero ser niño obediente más adelante me explicó por qué ¿verdad? llegó el día que se me asigna para ir a renunciar pues no sabía qué decir dije bueno leo esa carta que hago bueno ayúdame señor y luego tengo que hacerlo todo en inglés bueno ¿qué voy a decirles? bueno pues voy a leer el mensaje ese mensaje que les di bueno que mencioné que me explica Dios como le dice a Satanás que no me mate y yo lo tenía en español me lo traduce a una persona bien porque mi inglés no es perfecto entonces voy a la logia me preparo para entrar en un principio tenía miedo pero cuando llegué ahí Dios se encargó de llenar mi corazón de mucho amor de muchísimo amor en mi pensamiento lo único que tenía era señor déjame traer uno más let me bring one more uno más uno que salve entré a la logia hacen el ritual y me toca el tiempo de hablar si leo el testimonio que es parte de todo esto que les conté y el venerable maestro me dice se levanta y me dice Adrián puedes ir nada más paga tus cuotas eran 50 dólares o 60 dólares no me acuerdo y puedes ir otro mazón se levanta y dice como Adrián ha sido un miembro de nosotros muy no distinguido pero muy querido propongo que se deje abierta la puerta la logia para que él si tiene ganas de regresar regresa y ya se acabó la la tenida normalmente aquí en esta logia después de la tenida se se cena yo no me quedé a cenar no porque porque no quería ser más preguntado no realmente me contacta un un nuevo miembro que yo estuve en su iniciación iniciación que era el yo era el único latino esta persona era el segundo latino en esa logia y se acerca y me dice Adrián gracias así dijo gracias al día siguiente lo más pronto fui a un cajero saqué el dinero que debía me fui a la logia a la hora que sé que estaba el secretario y le dije mira aquí está el dinero y con él me quedé platicando quiero poner un paréntesis es la gente más más abierta cuando eres mazón es todo ayuda no digo que no conozco los corazones de las personas verdad pero yo por eso no encontraba nada malo en la mazonería se hacía mucha filantropía y en México conocía esta la que escribió la noche de Tate Lorco Elena Poniatowska porque la invitamos o se invitó por medio de la logia para hacer un premio y se juntó dinero y se dio dinero íbamos a entregar comida a gente que la necesitaba yo no veía ningún problema con eso pero conforme Dios me ha estado regalando más y más sí el mazón es el que se queda ese ese trabajo ¿no? porque al final en la logia esos trabajos son trabajos que son para que nosotros lleguemos a la logia con el gran arquitecto del universo que es como se le llama entonces me dijo el el secretario de la logia Adrián este ¿sabes qué? yo después de tu testimonio yo empecé ya a leer la ley porque no creo eso de la resurrección de Cristo de nuestro Señor Jesús y le dije bueno pues ¿cómo no vas a a creer sin el grado tercero y el de maestro mazón el ritual representa la resurrección ¿qué pasa? ¿no crees en la Biblia y crees aquí? y dice no aquí tampoco creo lo que quiero es tener relaciones para hacer negocios John Salt entró también eso lo explica en sus libros en sus testimonios y le dije bueno ya ya me puedo ir ¿sí? este he tenido contacto con más mazones amigos míos que que no ven nada malo igual que yo cuando estaba yo ciego ¿cómo vamos en tiempo? 19 19 este bueno ¿qué les parece? si me si gustan preguntarme otra vez no quiero que sea un curso de mazonería porque además soy el Benjamín el más pequeño de todos los mazones que que conozco si es la misma mentira en cada grado pero en la medida en que pueda responderles hay aquí casi yo propondría algo ¿no? ustedes me ponen nada más un una mano levantada se me hace muy interesante lo que él está mencionando casi casi yo preferiría seguir escuchando el testimonio a menos que alguien tenga una pregunta verdaderamente seria yo diría que hiciéramos votación y preferiría yo la verdad preferiría seguir escuchando 11 minutos más 11-12 minutos más entonces pongan su mano levantada si es que les parece bien si es la mayoría continuamos con el testimonio o sea los de mano levantada prefieren escucharlo exactamente mano levantada prefieren seguir escuchando ok seguimos ¿sabes que Adrián? sí estamos casi parejos entre los que sí quieren y los que no ¿qué les parece dos preguntas? una pregunta te propongo esto paramos cinco minutos antes yo te aviso este y entonces ya les dejo algunas preguntas ok les comentaba que he platicado con amigos mazones voy a platicar una una anécdota con un un amigo lo vi en facebook y vi que estaba en la logia y lo conozco de años y lo estimo muchísimo y un día estaba yo en facebook y lo vi que estaba en línea y sabiendo que él es mazón pues le piqué ¿no? para esto algo que le le he pedido mucho a Dios y a nuestra madre que que me deje traer uno más uno más nada más cuando se ponga ¿no? cuando él me diga solamente uno no pido más entonces le le piqué y empezamos a conversar me dijo hola Adrián qué gusto empezó a salir todo esto pero yo bueno empecé a a compartirle porque yo no trato de convencer yo no convenzo inclusive al doctor me dijo convénceme con con esto de los mensajes digo doctor yo no lo yo no convenzo yo mi trabajo es dar mi testimonio de vida nada más o sea cómo yo vivo mis palabras me voy a equivocar entonces mi testimonio es lo que tiene que decir si usted cree pues nos gracias al Espíritu Santo si usted se cambia gracias al Espíritu Santo y si vamos a la a la paz de nuestro Señor de Dios a ver la paz es por nuestro Señor Jesucristo entonces le empecé a compartir a esta persona y me comenta dice Adrián me dio el COVID estuve casi muriendo me dijeron que casi si no es por porque me llevaron a un hospital particular hubiera fallecido me dijo eso el doctor entonces le empecé a decir mira Jesús quiere que vuelvas si la masonería yo renuncié a la masonería y le empecé a platicar todo esto y me dijo Adrián ¿qué grado eres? pues llegué al tercero de maestro mazón de hecho uno es mazón en el tercer grado maestro mazón de ahí no no hay mazones o sea aprendiz y compañero son los otros dos grados el primero es aprendiz compañero pero uno se dice que es mazón hasta ser maestro y ya de ahí se abren muchas puertas para los reiners para todo eso y entonces me pregunta ¿de qué grado llegaste pues al grado tercero? Adrián yo estoy en los filosóficos ya soy el grado 30 y entonces más me entró un amor gigante le digo bueno mira a ver vamos a ver estos juramentos que hacemos ahí son maldiciones a nuestro cuerpo ¿cómo es posible que nosotros le pidamos que nos despedacen? si nosotros una de las preguntas que le dije antes le dije ¿tú eres bautizado católico? o cristiano por lo menos ¿sí? y ya me comentó que él pues creía en Dios pero que no lo habían bautizado ¿no? ni católico ni cristiano y ya en la masonería pues chile mole y pozole entonces ya cuando me dice eso pues entonces veo la manera como le pido al Espíritu Santo cómo compartirle de una manera que que yo diga la verdad ¿no? que se muestre la verdad entonces le pregunté a ver esos juramentos son maldiciones al cuerpo pero es que tú no entiendes es alegórico digo entonces ¿para qué se dice? le digo los signos todos los simbolismos representan realidades cuando vamos manejando en la en el coche vemos en en un letrero que hay una gasolinera y apunta a una realidad entonces todo el simbolismo apuntan a realidades visibles y otras invisibles por eso el esoterismo ¿sí? es todo lo que es oculto en la maldad en el maligno ¿sí? y eso se practica ahí sí pero es que no entiendes en el grado filosófico es ya más profundo le digo bueno y estabas a punto de morir y me platicamos un poquito no sabes no sabes y me colgo perdón antes corrijo no le había dado COVID todavía no le había dado COVID él habíamos intercambiado comentarios de la masonería y me dijo es que tú no sabes ahora al mes recibo un texto de él y me dice ¿te puedo hablar a las 10 de la noche? sí me contacté con él a esa hora y entonces me platica que le había dado COVID perdón así era le dio COVID y entonces él me decía que cuando estaba en el hospital se acordaba mucho de mí yo atribuyo eso es un pensamiento una opinión en mis misas cuando voy a la misa empiezo cuando el sacerdote nos pide que digamos en voz alta cuando se hace el ofertorio que pidamos en voz alta y yo digo esto Señor Jesucristo te pido por la conversión de los corazones de todos los mazones en el mundo y cuando me piden que que ore en la misa eso es lo que pido te pido por la conversión de los todos los mazones de todo el mundo y que reconozcan a Jesús en la santa eucaristía y pedía y pedía y pedía y me decía me dice tú te me venías a la mente Adrián cuando estaba enfermo te me venías a la mente y entonces se abre de corazón llorando dice unos amigos me hablaron y me dijeron me hablaron de Jesús y otra vez tú te me venías a la mente le compartí los mensajes de la verdadera vida en Dios le dije mira ahí están los mensajes lee la Biblia porque los mensajes es un eco de la palabra de Dios es Dios nos prometió que el Espíritu Santo iba a venir a recordarnos todo esos son los mensajes léelos y me hablaba Adrián estoy leyendo la crucifixión de un mazón grado 30 ¿sí? entonces otra vez uno siembra Dios hace el resto yo no me preocupo dice el padre este un padre venezolano que es muy famoso el padre ¿cómo se llama? Luis Toro gracias dice da la verdad y dice pregúntame si me importa o sea ya siembra uno y vámonos ¿sí? Dios es el que va a hacer todo lo demás nosotros hacemos nuestro casi nada y él es el que hace todo entonces he estado platicando con otros otros mazones recientemente una una mazona de aquí de Estados Unidos y y dice la iglesia tiene que cambiar tiene que cambiar y digo ¿no? ¿por qué crees que tiene que cambiar? es que está mal y entonces toco puntos de los juramentos toco puntos de los rituales ¿sí? le digo si tú no ves nada de malo en eso entonces sí creo que tenemos puntos de vista diferentes eso con todo el amor y el respeto porque yo no puedo cambiar a nadie no me puedo cambiar un pelo blanco de mi barba ¿cómo creo yo que voy a cambiar a alguien? o sea no hay que soy realista y gracias al doctor soy más realista entonces el el estar orando por las almas de los mazones es una de mis tareas porque pues sí estuve iniciando inclusive traduciendo el los las maldiciones que se dicen en especial con una una persona que no hablaba inglés y tuve que traducirle el juramento y la maldición y la persona lo dijo después fui a reparar en mi en mi conversión fui hablé con él le dije mira renuncié a él le dio cáncer estuvo a punto de morir le dije mira toma esta carta yo la metí para la renuncia en lo que puedo trato de reparar ¿por qué? porque porque me nace por amor a las almas nada más eso es lo que que me que me llena el Espíritu Santo por amor a las almas el cuerpo se lo va a comer el gusano como sea pero el alma es inmortal y yo no quisiera que nadie se fuera al infierno y muchos mazones muchos cristianos católicos creyentes en Jesús lo pongo de esta manera porque muchos llegan así ahí creyendo en Jesús creyendo ser cristianos y con una doble ideología con una doble doctrina que es como agua y aceite no se no es contraria como dice el doctor la iglesia la la doctrina católica es cristocéntrica la doctrina de la masonería es antropocéntrica es la persona que va a tratar de llegar a Dios el Dios que quiera o que crea con sus propios méritos con sus propios méritos y por eso tratan de hacer mucho trabajo filantrópico y se llenan de humanismo entonces y todo esto está ya en las escuelas ¿por qué? porque después de que entra uno a una venida sale con un trabajo una plancha amazónica afuera y es que oí que la reencarnación si es si es cierto porque dan estos puntos porque lo escribió tal y porque x entonces empiezan a decir que la reencarnación está bien porque viene de las de otras religiones ¿no? entonces así como el los mantras y toda una clase de cosas que se oye ahí en los trabajos eso sí mucho trabajo de filantropía entonces uno se confunde no sé cómo vamos de tiempo son las 9.34 no sé si ya cinco minutos de preguntas sí nada más mucha filantropía cierra la idea porque la dejas en completa ok mucha filantropía y mucha ayuda entre ellos ahorita Dios me puso en el camino de un sacerdote que fue cancelado y nuestra madre fue la que me que me llamó es para otra historia pero me di cuenta cómo entre sacerdotes ahorita hay una batalla tremenda entre obispos hay una hay una batalla tremenda le he dicho a sacerdotes he conocido muchos sacerdotes ahorita le he dado mi testimonio y con los mensajes de la verdadera de Dios a ocho obispos aquí en Illinois y le digo a sacerdotes no es posible que los mazones se ayuden más en lo malo y en lo bueno se ayudan mucho si nada más un ejemplo yo compré un no me quiero alargar lo pongo lo cierro con esto la ayuda entre ellos es tanta que yo estaba comprando un RV un un camión de ese para que tiene baño y cama y todo eso y con el con el que llegué a comprarlo me dio un precio me enseñó el coche bueno el camión fuimos a manejarlo y yo cargaba mi anillo de mazón y entonces él se dio cuenta del anillo y entonces me hizo la pregunta una pregunta en clave y entonces ya le contesté ya hicimos el saludo si en el saludo sabemos de qué grado es y entonces se abrió completamente dijo este coche no te conviene tiene este y este y este problema si y lo compré después ya no me gustó le dije te lo regreso no hay problema cualquier cosa aquí estamos o sea un cambio completo de un desconocido de un desconocido total a dar todo eso no es malo el problema es la doctrina o sea yo no critico eso lo que veo es que en nuestra fe nos dividimos obviamente porque es el trabajo del enemigo y en apariencia esa fraternidad pues es muy unida en apariencia porque se asesinan entonces termino ahí Ricardo ok este pues yo tengo preguntas pero esta vez voy a ahora sí que borran todos sus manitas y y quien quiera preguntar vuelva a levantar con con ok oliva tú tú dime Ricardo a ver este nada más rudolvera tienen la mano levantada ok ya no hay nadie más rudolvera patricia miriam alfredo oliva y amigos de caritas empezamos que sean breves nada más rudolvera 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 no vas a hacer pregunta ok pasamos a la siguiente patricia Ricardo dime dime oliva soy oliva si soy oliva solamente una pregunta súper rápida Adrián también las mujeres son mazonas y a qué edad las personas entran entran muy jóvenes bueno si también las mujeres son mazonas eso fue hecho en Francia ahí fue la primer logia femenina de ahí salió el impulso del aborto de una logia femenina y de de qué edad bueno el mazón desde los 18 años pero yo por experiencia en la logia donde estaba en la del Valle de México por un permiso especial hasta de 16 años vimos bueno yo vi que se le dio permiso a un joven entrar a la logia porque había un venerable maestro que tenía bastante pues influencia tal parece en ese caso que las mujeres entran muy pequeñitas se llaman aquí en Estados Unidos se llaman eastern stars las estrellas de oriente y hay grupos sí de mujeres guiadas por las esposas de los mazones gracias gracias a ti a ver este Olivia ya fue Alfredo tienes alguna pregunta no sí sí mi pregunta es un comentario que hiciste al inicio Adrián en el que decías que no basta con dejar de ir a la masonería y renunciar a las tendidas y renunciar sino va más allá para poder para poder deslindarte por completo sí porque cuando hacemos los juramentos ahí pues caemos en pecado ya desde entrar ahí bueno todos pecamos cuando entramos ahí estamos excomulgados la sentencia entonces si yo dejo de ir sigo excomulgado hasta que yo renuncie formalmente y me acerque a los sacramentos a reconciliarme o sea no basta nada más con que ya dejo de ir y ya no no sé si se contestó ¿sí? sí gracias a ver Alfredo Liliana Morales ¿tienes pregunta? yo quiero decir que cuando dijiste que el cuerpo pasaba nada más Adrián el cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo nada más entonces el cuerpo es muy importante eso es lo que le quería decir Adrián gracias de hecho por eso los los juramentos y alguna vez lo dije esta es la pena de la obligación ¿sí? quiere decir quiere decir y lo dice cada mazón desde el desde el desde la iniciación o sea el iniciado dicen que me corten la garganta que me saquen la lengua de raíz que la quemen ese es el juramento del iniciado y los demás siguen todavía peor terrible son maldiciones ok y si maldice uno al cuerpo entonces no basta nada más con dejar de ir uno tiene que reconciliarse con Dios y arrepentirse gracias por la aclaración gracias Joaquín y Nati de la Vega tienen alguna pregunta hola sí buenas noches tengo una pequeña duda acerca del nombre de guerra es decir cuando algunos mazones inician de acuerdo a lo que he conocido de algunas logias se cambian el nombre a un nombre de guerra ¿por qué se cambian el nombre y qué representa? tengo muchos nombres la logia que estaba no quiero decir el nombre de la logia pero depende del que la organiza por ejemplo ahorita la mazona que estuve platicando hace dos semanas con ella dice que acababa de abrir una logia y la persona que abre la logia le pone el nombre ya sea esotérico o la persona es la que designa ese nombre ¿no? no es yo no he abierto una logia no te podría decir exactamente qué reglas sigue pero esta persona abrió la logia y le puso un nombre oye es que he estado leyendo un libro acerca de la revolución rusa de Lenin y en ahí aparece justamente que varios personajes como Trotsky o el mismo Lenin Stalin Inessa por ejemplo que se cambiaron los nombres justamente al parecer por pertenecer a una sociedad secreta no mencionar que es la mazonería pero me llama mucho la atención porque el trayecto que lleva Lenin es prácticamente el mismo trayecto que tuvo Francisco I. Madero cambiando la ignorancia que tenía Francisco I. Madero entonces tenía esa duda para entender un poco mejor esa cuestión hay bueno si da tiempo yo te respondo ahorita pero prefiero que haya más o que le responda más Adrián este amigo de Caritas mexicana tienes alguna pregunta si buenas noches muchas gracias por su testimonio y todas las enseñanzas como ha dicho gracias a Dios como ha dicho que practican la filantropía hace unos días teníamos esa duda si el club rotario es es pertenece a ellos o cuáles son los grupos de filantropía que que conozca que nos oriente para no pues no no seguir esos grupos no y los caballeros sí gracias por la pregunta los caballeros de Colón fueron creados por un sacerdote le pregunté yo a este John Salsa que es grado 32 y ha estado en muchas partes aquí en Estados Unidos y había mazones en en ese grupo me dice sí sí o sea la mazonería como doctrina está infiltrada en todas partes los mazones voy a poner un respuesta sí hay muchos mazones en esa en ese grupo fue creado por un sacerdote que no era mazón eso sí pero hay gente de la mazonería también hay las logias Lautaro por ejemplo que estuvieron en el sur de de latino de américa sí argentina chile no eran por sí logias mazónicas eran logias independentistas o sea para independizarse de España que esa fue una de las intenciones también de 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 la mazonería porque la España católica querían deshacerse de de ella la en esas logias aunque no eran mazónicas por sí había mazones y habían sacerdotes entonces es es como se infiltra esa doctrina aceptando aunque no sea logia mazónica está la mazonería ahí porque es la doctrina y como sabemos porque en los rituales y juramentos son muy parecidos gracias por por la pregunta yo quiero preguntar si me hacen favor y adelante haz la pregunta si este como se mencionan muchas veces que en la iglesia también hay sacerdotes que se han infiltrado bueno que están dentro de la mazonería como podemos distinguir a un sacerdote que tiene esa tendencia o que con bueno que está de acuerdo con esas este como bueno conociendo la doctrina mazónica es que es anticatólica ataca sino directamente a a la sagrada eucaristía en las formas en los en los rituales atacando a nuestra madre y atacando el papado sí son tres de las formas en que se trata de destruir a a la iglesia muchas gracias ahí yo voy nada más nada más así reconocerlos es muy difícil o sea al mazón el mazón no anda diciendo soy mazón son mazón aquí hay un detalle perdón que me meta una de las formas más fáciles de saber si hay un sacerdote que que está en en mal camino es cuando insiste en que no existe por ejemplo el infierno o el demonio en que por ejemplo habla de que el pecado no es algo directamente algo malo sino es algo psicológico lo quieren sacar como algo psicológico o que relativiza muchos o se pone a relativizar muchas de las cosas que son firmes en la iglesia en el momento en que ustedes escuchen eso en que digan que el infierno no es real sino es una representación o que Satanás no es una una persona real sino es nada más el conjunto del mal del ser humano o cosas así no sé no podemos afirmar si es mazón o no pero si es bueno alejarse ¿de acuerdo? y si la situación es muy grave si hace comentarios muy graves con tristeza pero hay que denunciarlo ante la puré ¿de acuerdo? muchas gracias yo lo que he hecho por ejemplo no lo tengo no lo confronto es un enfrentamiento de con amor ¿no? compartiendo porque si tenemos que ser más proactivos y no ser pasivos porque es el alma también de un sacerdote o sea algo que y lo platiqué hace poco con un sacerdote si todos los laicos de verdad supiéramos ¿qué es el sacerdote? ¿sí? es más si ellos se la creyeran de verdad otra cosa sería ¿cómo lo como los reviste cuando ellos están consagrando? ¿sí? entonces muchos de ellos tampoco se la creen bueno vamos a hacer con nuestras oraciones que se la crean ellos ¿sí? que se la crean que le crean a Cristo ellos gracias ok ok perdón ¿hay alguien más que quiera preguntar? yo tengo una pregunta a ver gracias gracias el tablero de ajedrez y el ajedrez en sí mismo ¿tienen relación con la masonería? sí de hecho el piso en la bueno lo que es el ajedrez no el los cuadros del ajedrez fueron puestos dentro de la masonería como simbolismo de la dualidad en la masonería se crea en la dualidad de hecho con el punto que dijo Ricardo de que no existe el infierno es porque la dualidad dentro de la masonería es que Lucifer y Jesús son o sea es uno nada más que es uno bueno y uno malo adivinen quién es el bueno Lucifer y Jesús es el malo por eso lo crucificaron ¿sí? o sea y no o sea es el bien y el mal pero no importa porque las obras van a ser las que nos van a nos van a ayudar a llegar a la logia celestial entonces eso el tablero de ajedrez bueno pues es significado o simboliza la dualidad bueno malo este arriba abajo o sea unas cosas simbolismos este alguien más que tenga una pregunta yo 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 Ricardo adelante es la este lo el anillo mazón desde el primer grado hasta un nada más alto cuando se lo entregan a un mazón tiene algún ritual este pues maléfico digo porque el otro día un conocido se encontró uno y me lo regalaba y le dije yo no quiero yo no quiero ese anillo ni para venderlo y era de oro el anillo por eso le dije no ni para venderlo lo quiero qué curiosa pregunta curiosa porque en mi caso el el anillo nada más se tiene lo o lo puede cargar el maestro mazón un 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 aprendiz o un compañero pues no debiese ponérselo hay gente que no es mi mazón y se ponen los anillos no ese anillo lo encontró él y me lo regalaba a mí me dije no si a donde voy es que en mi caso yo me compré mi anillo cuando no hubo una ceremonia no hubo nada de eso compré mi anillo me lo puse y el día que renuncié o ya dije no quiero más el anillo se lo vendí lo vendí lo que lo produjeron más anillos o arete no no más quiero clarificar esto porque en veces este como en las sectas satánicas este ok ahí es otra situación porque ya se entra todo eso en el ritual si ya hay rituales y de hecho si continúa si solo quería clarificar eso que no tuviera algún ritual maléfico no que yo sepa ok es todo muchas gracias gracias por tu pregunta hay alguna pregunta más adelante Alicia si yo quería preguntar entonces si Lucifer es el bueno porque siempre los mazones andan este van por las hostias consagradas y ese es un ha sido un problema de toda la vida que esa es una pregunta y la otra que para qué quieren las hostias consagradas si no cree si su dios es Lucifer pues para qué para qué para qué se están metiendo con nosotros bueno el satanismo sabemos que ellos saben que Jesús es Dios y lo desacralizan o sea lo hacen cosas terribles yo hasta este momento no sé que hayan en una logia si hayan hecho algo con una hostia consagrada lo que sí he visto fotografías de y videos cómo se roban las hostias consagradas si realmente no podría contestar esa pregunta concisa ahí puedo yo dar una respuesta de libros que he leído lo que sucede es que hay mazones que también están en el satanismo de acuerdo la masonería es vamos a ponerlo así y ahora lo entiendo cuando cuando en los mensajes a basula hablan de la bestia la primer bestia del apocalipsis digamos que son los minions de los deditos de pues de una alta élite porque hasta el grado 33 de ahí siguen más grados pero solamente los que llegan allá saben porque ya yo no conozco otro más para allá y sé sé que hay por comentarios de otros mazones no entonces por ejemplo la la los illuminati todos son mazones pero los mazones no todos son iluminati ¿sí? ¿por qué? porque ya son de 33 para arriba ok Miriam ¿tienes alguna pregunta? sí gracias bueno tengo dos preguntas bueno a mí se me hace pues increíble aquí el testimonio del compañero que habiendo sido mazón hasta el tercer grado se haya arrepentido y haya cambiado su vida y ahora esté pues frecuentando pues la misa y estudiando pues la la religión católica y todo lo que implica a mí se me hace pues increíble y yo quiero preguntarte cómo cómo lograste esa conversión cómo lograste esa conversión y la otra pregunta es cómo se logra este lograr bueno cómo se logra este ayudar pues de que una persona que que han pecado este conocerla pues de que de que de que se acerque a Dios de que se acerque a los sacramentos de que se hace una vida virtuosa cómo se logra eso entonces esas son mis preguntas bueno son varias una yo no solo no hice la conversión fue la gracia de Dios la gracia de Dios con con este esta historia de amor que les conté primero con dándose cuenta de la necesitamos arrepentir darnos cuenta de de que tanto ofendemos a Dios y para eso pues Dios me mandó una sacudida una vez que tenemos ya la conciencia de de lo miserable que somos Dios es misericordioso amorosísimo amorosísimo él te encanta él te enamora él te conquista o sea no le puedo decir no o sea una vez que tocas la dulzura cuando digo tocar la dulzura del perdón o sea después de lo que uno hace donde se mete y que a través de un sacerdote escuches el perdón y que sabes que es Cristo a través de ese sacerdote es amor puro para servirse le pone no no hay manera de que yo pudiera haber regresado así la experiencia de Serge Abad Gallardo él cayó y tuvo no podía pararse sus músculos no se no se sostenían en una ida creo que a la ruta a la gruta de de Lourdes entonces solo no lo puede uno hacer y ahora como regresamos a la como como voy seguido a la misa por amor el enamorado no quiere dejar a su amado entonces lo pongo así hasta con mis hijos si si supiéramos que nos vamos a ir al cielo y de repente nos dicen vas a estar todo el tiempo como en la misa la gente dice ¿cómo? porque no se da uno cuenta que la misa es el encuentro más amoroso que existe pero eso ya es el mismo caminar la palabra de Dios los sacramentos vivir una vida sacramental y claro yo sé que hasta el último día de mi vida puedo caer en el infierno eso lo tengo claro porque hasta el último momento que respire Satanás va a querer mi alma y me va a querer tirar por eso tengo que estar en guardia con los sacramentos y ya Jesús es el que hace lo demás con nuestra casi nada ¿sí? las obras de misericordia ahora el el sufrimiento ayer el día que el miércoles de la plática del doctor él decía Dios no habla al corazón sino a la mente y pongo este ejemplo porque si habla al corazón y el corazón no es figurativamente la carne del corazón el órgano sino lo voy a poner en este ejemplo que le hizo a San Pablo a San Pablo primero le habló ¿sí? como él no estaba cerca de Jesús le habló al corazón ¿y qué le hizo? lo dejó ciego toca Dios toca nuestros sentidos no los sentimientos los sentimientos es un proceso de emoción pero los sentidos los tenemos y nos los dio para exactamente sentir percibir entonces cuando Dios me deja sentir el dolor el sufrimiento que causé por mis acciones yo reconozco que he lastimado entonces trato de pedir perdón y de reparar y hay cosas que no puedo reparar el Señor lo hace entonces es un proceso de conversión es como una escalera al cielo en cualquier momento nos vamos a caer pero Él es el que nos va a ayudar entonces yo no el amor que que siembra que es una la virtud teologal no la podemos desarrollar nada más así la infunde en nuestro corazón entonces no sé si te respondí y también como tú tienes esa gran ambición de convertir a masones de que dejen esa vida y que vuelvan a a Jesús como como se logra eso porque a mí se me hace tan difícil convertir a alguien de que cambie su vida es muy difícil o sea nosotros mismos para nosotros mismos es muy difícil cambiar y vivir una vida virtuosa porque pues nos enoja bueno en mi caso soy tengo me enojo y pues sí tengo tengo mis errores entonces es una lucha muy constante y nos caemos y volvemos a levantarnos entonces cuando nosotros tenemos esa ambición de convertir a la gente a mí se me hace difícil por ejemplo que tengo a mi padre que lleva más de 20 años que nunca va a misa tengo a mi hermana que empezó a ir a a constelaciones familiares y que cree en en los en el el enneagrama y ya dejó de ser católica y y vive ahora en unión libre y y más que o sea como que yo siento que ya la perdí ella ya odia la iglesia católica o mis tíos tengo tíos que son llevan toda su vida siendo mujeriegos y le ponen el cuerno a su esposa o a su concubina como 20 veces en toda la relación yo siento que son personas que 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 ya no tienen remedio o o gente que conozco que 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 parece que está muy pegada a la iglesia católica pero en realidad vive libertinas y a mí se me hace si es muy ambición tratar de cambiarlos pero pero ¿cómo se puede lograr esto? yo creo que no se puede ¿puedo ahí? Adrián sí claro este Miriam primero uno no cambia sin Dios así te lo digo es es casi imposible cambiar sin Dios ¿de acuerdo? es el primer punto el segundo punto ¿quieres interceder? ¿quieres hacer que otros cambien? la pregunta es ¿cuánto has orado por ellos? ¿cuánto te has sacrificado por ellos? ¿cuántos sacrificios has hecho por ellos? si no has hecho oración por ellos si no has hecho sacrificios por ellos y si no te has preparado para tener una conversación con ellos no quiero echarte no quiero arruinarte nada pero no vas a conseguir absolutamente nada ¿de acuerdo? Mónica rezó por San Agustín 20 años para que cambiara 20 años ¿de acuerdo? y así todos los demás si hay alguien en nuestra familia que queremos que se convierta tenemos que hacer y eso no lo digo yo lo dicen muchos santos pero lo hacen lo ha sintetizado este San Juan Bosco primero tenemos que hacer oración luego tenemos que hacer ayuno y sacrificio tenemos que prepararnos para el para la plática para el diálogo y ya hasta entonces actuar si no hemos hecho esas tres todo lo que hagamos el 99% de eso va a a fracasar ¿de acuerdo? pero si hicimos fuerte oración si hicimos sacrificio por esas personas y nos preparamos nuestra acción aunque no se vea va a tener resultados nada más te voy a dar el un dato mi proceso de nulidad tardó tres años por muchas cosas administrativas rosario diario mensaje un sacerdote me dio una una fórmula rosario diario confesión al mes y por lo menos las misas dominicales pero si puedes diario diario para acomodar tres años tres años y cuando me dieron cuando me dieron el sacramento digo señor tú sigues haciendo las cosas nada más dame el amor para ir por una alma nada más ¿puedo complementar algo más? claro que sí sí mira este hay que recordar que todo esto y lo tenemos que tener siempre presente que tenemos que hacerlo por los méritos de Cristo claro no podemos hacerlo nosotros por nuestros propios méritos hacerlo o pretenderlo por nuestros propios méritos es soberbia entonces la única manera es hablarle a Dios de los hombres para después hablar a los hombres de Dios es importante eso porque la única manera es dejar a Dios ser Dios tener plena confianza que la conversión se va a dar por obra de Dios y permitir que Dios nos convierta por sus obras que permitirle que obre en nosotros para nosotros poder convertirnos y después a la vez poder convertir a los demás la compañera Alicia Alicia Rocha quería hablar a ver que hable Alicia no no yo yo no yo ya hice mi pregunta hace ratito ok Jorge no Jorge ya Moto G Plus Moto G6 Plus porque es como te tengo así así es Rosy yo quería a ver habla haz tu pregunta ok buenas noches buenas noches Adrián una pregunta este tú hablaste mencionaste mucho sobre los mensajes de la verdadera vida en Dios de Basula Raiden es correcto sí pero no se supone que la iglesia estaba en contra de todo eso que ella este decía cuando empecé a hacer la investigación de eso me encontré que había una carta de hecho hay una carta en el Vaticano sí y sugiere que no leamos los mensajes después le mandaron una una cinco preguntas hicieron cinco preguntas a Basula para que aclarara ciertas cuestiones que tenían en los mensajes respondió las preguntas por esas respuestas me atreví yo a leer los mensajes después no sé si sepan esos mensajes tienen un de un obispo católico que está conforme a al papa y tienen un imprimatur de otro obispo sí lo que es un imprimatur y lo que es una es que no hay problema en leer esos mensajes no ha habido un juicio con ella definitivo porque en primera lo que se dice es que como ella es ortodoxa pues la iglesia católica no la puede juzgar sí entonces pero aquí la lectura de esos mensajes yo que los leí en tres años todos y los regalos que fueron es de santidad que me hacen regresar a Cristo a la confesión un teólogo mandó una carta al al Vaticano después de esa carta de respuesta que le dieron a Basula sí y menciona este sacerdote teólogo exorcista dice que solamente hay tres fuentes de esos mensajes tres fuentes una de la mente de ella y no puede una mente así hacerlo juntar a tantos en los pilgrimages que han hecho no puede una mente de una mujer que no tenía catecismo hacer eso y escribir mensajes tan profundos la otra fuente sería del demonio pero esa se descarta también dice este sacerdote porque jamás Satanás va a pedir la unidad de la iglesia el que se una el sacramento que uno visite el sacramento los sacramentos sí y tampoco va a pedir que Pedro el papa es nuestro papa o sea esos tres puntos no los pone Satanás entonces a a reserva de yo obedezco a la iglesia sí y como pues una 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 carta que es el Neil y un imprimatur me dicen que puedo leerlos yo los he compartido de hecho di un testimonio en México donde fue el obispo de Nigeria que su testimonio es increíble con bocajaram como estaban matando mucha gente él estuvo ahí sí entonces yo soy también cauteloso los leo sí pero como toda revelación privada no se tiene la obligación de creer y eso está en el canon de la iglesia católica sí ni siquiera se puede o sea si quiere uno creer en la virgen de guadalupe no es pecado no creer no es pecado no creer digo no creer porque hay dogmas de la virgen que si esos los debemos de creer no pero si no queremos tener rezar el rosario no es pecado sí entonces y como las alguna algunas revelaciones privadas se han puesto también en dentro de la liturgia por ejemplo el sagrado corazón la divina misericordia que es una revelación privada por sorpausina sí entonces yo no no juzgo porque no soy quien para juzgar si hay elementos para que podamos leer esos mensajes y discernir porque nos pide discernimiento Dios sí entonces eso me ayudó a mí a renunciar sacerdotes ni siquiera me decían que estaba mal cuando yo les decía que era mazón imagínense nadie me decía que estaba mal de la jerarquía y vaya que los me acercaba y hasta los atacaba no me decían nada entonces esa es mi mi aportación sí si quieren leerlos bien disiernan pero la vida sacramental sí y la vida sí la vida sacramental esa es fundamental no no hay revelaciones privadas que valgan más que una eucaristía que una confesión que no es la vida de Cristo que nos infunden en los sacramentos es el mismo claro gracias y digo no se apega porque finalmente si ves que es algo que la iglesia que es que es nuestra pues ahora sí que es nuestra alma mater este sabemos que no los acepta bueno entonces ahí entra uno a ver por qué sí o por qué no no ahora como tú dices vamos a cada quien tiene que tener propio discernimiento para saber este al momento que tú los lees dices ah pues esto sí como que sí me cuadra y esto como que no y entonces esto es basura y lo quitas no si dice uno esto no lo leo esto lo leo pero es hasta el final el libro como dicen lea el libro completo si nada más leo un pedacito nada más entiende un pedacito de la historia y entonces tengo un un juicio de ese pedacito de la historia y entonces estamos incompletos claro entonces ese es mi punto de vista nada más gracias gracias por la pregunta todavía hay tiempo Ricardo y Adrián pues mira la verdad es que ya debiéramos de haber cortado pero haz la pregunta bueno son tres aquí la pregunta es Adrián cómo te sientes una o dos preguntas más estoy bien claro sí ok y como no se ha presentado el doctor también entonces adelanta la pregunta bueno más que preguntas son bueno sí es entre preguntas y tres cuestiones una este hasta donde yo sé iluminatis mazones son satánicos o sea no nos la compliquemos de diferente manera son satánicos hasta donde lo que he leído y conozco uno dos me ha estado una noticia sorprendente Adrián que no conocía de que igual que todas las sectas este bueno no sectas iglesias cristianas que hay también los mazones cualquier puede cualquiera puede hacer su iglesia digamos a ver pregunta bueno siempre hay una hay órdenes ¿no? o sea de los dos ritos el ejemplo más claro es que en México está el rito nacional mexicano que no está del rito escocés ni tampoco del rito york ¿sí? ¿quién hizo ese rito nacional mexicano? no sé quién haya iniciado eso pero hay logias que salen se desaparecen pero si tiene que haber una línea sí pero suponiendo que por ejemplo dos tres personas como en las iglesias cristianas alguien que no está de acuerdo con su pastor y de pronto ya él empieza a hacer sus grupos y ya hace su nueva iglesia pentecostal evangélica o gloria de Dios o no sé tantos nombres que le ponen te digo porque yo vivo dentro del cinturón bíblico aquí hay más de dos mil iglesias cristianas bueno entonces ahorita escuchándote a ti me di cuenta que dentro de la manzonería puede suceder eso que de pronto alguien hace su propia logia amazónica obviamente ¿puedo contestar Adrián? sí ok miren básicamente en todo el mundo hay nada más tres ritos dos son los principales que son el escocés el yorkino y el tercero es el francés pero el francés casi no está presente al menos en México y ni en Estados Unidos creo que no sé en dónde esté sin embargo hay ciertos países en donde en donde la masonería tiene especial importancia en donde les permiten la autoridad suprema de los masones este formar un rito nacional son muy pocos los países que tienen rito nacional tercero hay logias regulares y logias irregulares las logias regulares tienen para su fundación tienen el permiso de hasta arriba de 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 su logia originaria y de su rito originario las irregulares tienen el permiso o la semi autorización de alguno de esos lugares pero no de todos entonces están en irregularidad pero internamente como dice Adrián tienen la misma mentira de acuerdo por ejemplo en aquí en Estados Unidos la primer logia de afroamericanos si eh no sé en qué año se hizo pura gente afroamericana la 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 forma eh se llama no recuerdo ahorita el nombre pero también cómo surgió esa logia después de una de una persona que estaba en un en una logia ya sea del rito yorko del rito escocés bueno pues hace su logia exacto esa era mi pregunta perdón que interrumpa nada más para tener control de la grabación eh cuánto más ratito consideras estar Adrián eh pues yo creo que o tú Ricardo me avisas a la hora que terminen para bajar a clausurar la grabación por favor le mando mensaje a su celular y yo bajo para ponerle fin a la grabación y salvarla porque si no se puede perder y me interesa muchísimo conservar esta valiosísima grabación de acuerdo en caso de que cerremos y en lo que usted se tarde yo no me desconecto para esperarlo de acuerdo muy bien pero me mandas mensaje whatsapp en el momento que ya estemos cerrando yo le mando mensaje a usted feliz cumpleaños feliz cumpleaños pero bueno una cosita más este a mí me quedó alguna pregunta eh muy 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 importante de algo que Adrián nos dijo y le pregunto a Adrián y a ti Ricardo cuando dijo que si no creemos en la Virgen no es pecado eh ay 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 yo soy muy mariano este yo también soy muy estudiado he estudiado mucho y debo de reconocer mi desconocimiento mi ignorancia sobre lo que tú nos dijiste te pregunto a ti y le pregunto a Ricardo eh no comprendo la verdad me quedé con esa duda eh de que una cosa son los dogmas de fe yo lo entiendo pero si no creemos soy católico y no creo en la Virgen y no es pecado es que no 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 en este momento no perdón no lo que no lo que podemos es no creer en alguna revelación específica de la Virgen exactamente ah ok ok perdón exactamente no en María en algunas en el en perdón no 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 por ejemplo voy a voy a eh aclarar el término teotocos si es un dogma claro es madre de Dios es madre de Dios si eh si ahora revelaciones privadas porque por eso saqué el tema porque las revelaciones privadas claro es otro tema no no es aunque sean aprobadas por la iglesia no es necesariamente necesariamente no estamos obligados a creer a creer exactamente eso es lo que gracias Adrián gracias este Ricardo gracias este mi querido ay perdón se me ha hecho un nombre muchas gracias sí gracias por aclararme porque más vale preguntar gracias por la pregunta más vale preguntar y este de Barazula yo he leído mucho sé que la iglesia del no está aprobada por el Vaticano pero como decimos ella es ortodoxa este y me encanta me encanta he leído mucho sobre sus eh reflexiones sobre sus mensajes y bueno no 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 los he hecho a la basura los disfruto la verdad principalmente si los mensajes no van en contra de alguno de los en nada en nada si no van en contra no tienen por qué no por eso tienen un nail off eso significa no tiene nada en contra de la escritura y del magisterio y del magisterio correcto sí 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 estoy de acuerdo bueno esa es mi intervención perdón que ya sea esta noche pero he disfrutado mucho esta noche muchísimas gracias Adrián por toda tu participación y por tus aportaciones algo que le pedí al doctor que quiero que unamos nuestros corazones hoy fui adoración al santísimo y le pregunté al doctor que si podía hacer una petición que lo podemos hacer todos con el corazón al papa y al patriarca ruso para consagrar a Rusia claro al sagrado corazón al 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 corazón de nuestra madre inmaculado inmaculado gracias inmaculado corazón de nuestra madre y para el sagrado corazón de Jesús y para la unidad de la fecha de la Pascua claro porque eso es un escándalo al mundo lo dicen en los mensajes de basula o o los mensajes a basula yo lo lo pongo de esa manera eh porque no puede ser que como cristianos ortodoxos o católicos podamos decir mi Jesús muere esta semana y resucita ah no pero mi Jesús muere esta semana y esta y en estas resucita no eso es debe haber unidad definitivamente eso en lo esencial debe haber unidad en lo esencial como dice San Agustín San Agustín no podemos estar divididos en lo esencial porque nada más en la Pascua se nos entregan tres cosas el sacramento del sacerdocio la sagrada eucaristía y la misericordia es lo más importante lo más esencial y si y si no resucita ahí si y nosotros divididos con la fecha eso en los mensajes de Sabah Zula le dice y lo que dice es bien importante ahorita en estas fechas dice que unan unan la fecha de mi pasión muerte y resurrección y yo les prometo que acabo con todas las guerras hay tres fechas que en los que se celebra la Pascua una una es de los católicos otra es de los ortodoxos y la tercera es de los orientales a veces a veces están en el mismo por el calendario claro pero hay veces en que se separan el detalle es que la unidad de las iglesias y la unidad este de es ha sido profetizado que va a ser un acto de Dios no va a haber no va a ser un acto humano en lo demás ya no puedo yo meterme pero es lo que yo sí sé de que la unión de las de las tres divisiones católicas los ortodoxos los orientales y los católicos va a ser un acto directo de Dios debe ser definitivo y que va a ser permitir a Dios ser Dios este o sea va a ser un acto de Dios en cuanto a las fechas ahí sí ya no sé eso eso sí fíjate que eso yo no lo sabía de que de que pedía a Dios que los que se unieran la fecha la fecha y curiosamente Basula dice pues es bien fácil que cambie la fecha y dice dice nuestro señor me encanta como eres como una niña porque es ingenua me encantan las las mensajes que recibe Basula oh son como de niña entonces pero nada más esa unión solamente va a ser una acción de Dios como dato curioso en las tres iglesias hay profecías de lo mismo que solamente se va a unir por un acto de Dios y es otra de las grandes profecías es que de Rusia va a regresar al cristianismo a toda Europa y esa es una profecía antiquísima tan antigua que el zar Alejandro II que fue el que combatió a Napoleón pensó que la profecía se refería a él porque con Napoleón se había destruido muchísimo de la del cristianismo en Europa este pero hay si ya no ya no puedo yo hablar más esa es una dos aquí en el chat preguntaban de de todos los grupos secretos que ha habido les comento rápido desde el inicio los que han sido este ahora sí que desde el inicio ha habido grupos secretos y ese secretismo es lo que no ha sido bien visto por la iglesia porque siempre se ha metido el demonio en esos grupos secretos de acuerdo voy a compartir un libro de y es de la UNAM histórico de la masonería para que nos demos cuenta como hay muchas contradicciones muchas mentiras y que se hacen verdades sí porque mucha gente las practica está grande el librito pero muy bueno se llama la masonería en México nada más por nada más por poner un ejemplo han estado han existido los carbonarios que fueron los que realizaron la independencia de Italia digo la unificación de Italia y la destrucción de los estados papales como dato en su momento los estados papales fue el país mejor gobernado de todo el mundo así los estados papales no había lugar mejor gobernado y con mayor paz interna en todo el mundo este pero no han sido los únicos grupos ha habido muchísimos grupos unos violentos otros no tan violentos pero todos ahora sí que forma distintos ataques ese es lo primero lo segundo hay distintas formas de satanismo ¿por qué? porque son básicamente son tres grupos de demonios que hay y eso lo manejan bien los los este los exocistas uno de ellos que le dicen los escorpiones que miran hacia arriba los alacranes que miran hacia abajo y otros que dicen que miran de frente de acuerdo a ellos unos se trata de desbocar el cuerpo otros de ellos es este el poder por el poder y el tercero es la sabiduría pero la sabiduría por la sabiduría no por Dios los mazones están en ese grupo en la en la sabiduría por la sabiduría claro en los tres grupos hay quienes buscan el poder quienes buscan en ahora sí que el destramparse físicamente en el cuerpo etcétera etcétera en los tres los hay pero de ahí de ahí viene por eso es que son distintas la la mazonería la la digo el satanismo más burdo desfoga el cuerpo y por eso la 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 mazonería si se fijan es el engrandecimiento del yo sí la sabiduría por la sabiduría yo soy grande yo soy el que crezco etcétera etcétera y hay otros grupos que no la verdad se ha dicho ahorita no recuerdo los nombres que son los que buscan el poder por el poder de acuerdo cuando yo leí esto de la verdadera vida en dios que la mazonería es la primer bestia del apocalipsis yo quería encontrar la razón porque la bestia no a qué se refería con la bestia a través del curso del doctor y de profundizar y de una vida de oración y de sacramentos y de santo tomás de aquí no bueno qué es una bestia una bestia es un animal sí que en su alma no hay la conexión intelectual con dios con el espíritu santo tomás le llama alma espiritual a nosotros que tenemos alma espiritual cuando uno peca el miércoles decía que me llamó la atención que el doctor dijo que cuando no tenemos razón nos volvemos qué bestiales bestia porque porque el intelecto sí es una potencia del espíritu del alma que es la y que le pregunté a este sacerdote al que no te la cuenten cómo se llama el padre Javier yo le preguntaba la diferencia de el alma y el espíritu y dice es lo mismo lo único que apunta es que el espíritu es en relación a dios sí que no está sujeto al cuerpo a los actos del cuerpo sí y bueno el alma es más la acción de con el cuerpo las virtudes digamos virtudes teologales y virtudes cardinales sí son actos virtuosos del alma que dependen del cuerpo pero la parte del espíritu la relación con el espíritu sí es intelectual el animal no la tiene el mazón cuando deja de tener esa relación lo único que hace y en diosa es exactamente la razón hay un lema que dicen los mazones que es que la razón impere eso es una mentira porque lo que impera es la verdad de hecho este hoy les compartí un libro que está muy bueno que es el del padre José Antonio Fortea la historia del mundo angélico que nos ayuda mucho a entender todo lo que hemos visto ahorita esta guerra espiritual que viene desde el mundo angélico perdón la guerra espiritual empieza desde el mundo angélico y termina hasta que llegue otra vez Jesús perdón ya tenemos que ir cerrando la sesión me acaba de mandar de acuerdo adelante este nada más que debido al tema yo creo que lo más adecuado sería cerrar con una oración claro que sí adelante Adrián te toca cerrar como tú has sido el que ha hablado te toca cerrar felicidades Adrián muy buen testimonio gracias felicidades por tu humildad gracias por todo Adrián gracias por tu humildad gracias dicen los en los grupos de alcohólicos anónimos los errores son míos los aciertos son de Dios perfecto en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén bendito Dios santísimo Señor te damos gracias por este tiempo que nos diste benditos bendito Dios gracias porque tomaste mi mi ser para comunicar permíteme Señor permítenos Señor pedirte por la unidad Señor toca a nuestro Papa Francisco Padre Francisco te imploramos te suplicamos la consagración de Rusia yo soy un pecador Señor patriarca ruso te imploramos que con la unidad con las dos manos las dos manos para orar una la fecha de Pascua si si es posible este año yo te pido Señor que nos ilumines santifiques y yes Madre Santa te saludamos Ave María gracia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu in Jesus Santa María Mater Dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostra amén gloria patria filio et espíritu y santo amén gracias buena noche gracias a todos y muchas felicidades muy bien hasta luego nos vemos Felicidades que la sigas pasando bien feliz cumpleaños muchas felicidades Dios te bendice Dios lo bendiga gracias a todos felicidades 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 profesor Felicidades Felicidades Felicidades